¡Suscríbete al canal! Aquí Armour, bienvenidos a todos a nuestro canal en esta noche de hoy, así que muchas gracias como siempre a todas esas personas que me dejan sus comentarios, sus preguntas, que siempre estamos a la mejor disposición para ayudarles en clarificar o ayudarles en cualquier cosita de estas preguntas que me han enviado, tal vez como los websites, los sites de la ropa, los tenis, etc. Así que muy muy agradecido, igualmente en el Instagram, así que muchos de ustedes ya saben dónde me pueden conseguir, por Frankie Armour de igual manera, así que ya saben siempre, siempre estamos a la mejor disposición para ustedes. Y hoy estaré compartiendo con ustedes esta otra bolsita. Así que ya ustedes saben, esta fue de la Under Armour y ahora tiene que estar pendiente mi gente porque tengo una mezcla de productos aquí para compartir con ustedes, así que ya ustedes saben, bien pendiente que estaré esta semana, ¿verdad? Haciendo videos de cosas nuevas que están haciendo videos de cosas nuevas que me han llegado, así que bien, bien pendiente. Ustedes ven la bolsita. Vamos a Jack's mi gente. Esta es otra que varios de ustedes ya me habían preguntado si la había conseguido o no, así que ustedes saben que yo muchas veces los dejo a ustedes como que en esa interrogación, en esa pregunta. Y vamos a mostrárselas en la noche de hoy, uno de estos productos que tanto hemos esperado, así que ya saben mi gente, así que vamos allá. Nada más y nada menos que, boom mi gente, que está la Anti Hero de Black Adam. Así que ya saben, como siempre les he dejado saber, nunca las utilizo sin hacer un video primero, ¿ok? Así que, así que, ahí we go. Vamos allá, mi gente. Y, oh, chévere, ok. Ok, ok, vamos, la estoy acomodando porque viene como que, como con 20 doblajes. En esa bolsita, así que, ahora sí mi gente, como a muchos de nosotros nos gusta, nada más y nada menos que, boom, Anti Hero, mi gente. Ok, así que vamos a sacar para los lados los cordoncitos. Y ahora sí, Anti Hero. Bien brutal, como si pueden ver, ¿verdad? En la parte donde dice Anti, especialmente en esas primeras letras, se ve como si estuviese desvaneciéndose, o como, o como si fuera una pared, o algo por el estilo, ¿verdad? Y el logo de Black Adam, mi gente. Bien brutal. Y este detallito, ¿verdad? Que dice TM. Bien chévere. Y aquí, ¿verdad? Anti, y tiene las rayitas de Hero. Así que, bien brutal, mi gente, bien bonita. Y vamos a la parte inferior de ella. ¿Ven, ven? ¿Verdad? Logo de Under Armour, Daddy Rock, y el de Black Adam. Bien bonito, bien chévere. Y tiene, ¿verdad? Su bolsillo que pasa de un lado a otro. ¿Ven, ven? ¿Ven a apreciar? Se siente bastante espacioso esta área del bolsillo. Es fina, que no se siente gruesa como las anteriores, ¿verdad? De Brahma Bull, o de las últimas que tenía el logo de D-Rock, ¿verdad? Bastante grande. Y, este, bueno, aunque esas son con mangas, pero el material es caliente, pero estas no. Estas son como esas de las demás que anunciaron ahí hace poco. Así que, vamos en la parte de atrás. Está bien chévere, mi gente, con un par de palabritas aquí. Ahí está. ¿Ven, ven? Bien, bien chévere, mi gente. Todo bien. Lo que me gusta de esta es que cubre bastante, tanto por el frente como por detrás de esta Hoodie Tank. Bien chévere. Y por dentro. Vamos a buscar por aquí. Ok. Volvemos a lo mismo, mi gente. Estoy haciéndolo diferente. Si se dan cuenta, estoy haciendo todo un poco diferente. Y volvemos aquí. Dice, ¿verdad? Que es size small, talla pequeña, talla chica. Ya todos ustedes saben, cuando son así, ¿verdad? Todo tipo de tank, siempre, siempre van a ser talla pequeña, talla chica, small. Y dice que es hecha en Malasia, 57% de algodón, 38% de poliéster y 5% de elastano, ¿ok? Elasticidad que estira. Y el detallito bien importante, mi gente, que tiene también, como la anterior, recuerden, el papel pequeño de Black Adam, ¿ok? Bien importante. Cuando vayan a hacer sus compras online, ¿ok? Siempre y cuando sea fuera de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Que es Dick's Sporting Goods o la de Under Armour. Siempre estén pendientes de estos detalles, ¿ok? Sea quien sea en otro website que los pongan en venta, por favor, ¿verdad? Pidan fotos o si la persona, ¿verdad? Están amables, les pueden enviar las fotos mejor para ustedes porque estas cositas es lo que les va a ayudar a ustedes a garantizar que el producto es 100% original o si es, ¿verdad? Una imitación o es fake, ¿verdad? Aunque no niego, mucha gente también hace unas imitaciones con unos buenos productos pero si queremos irnos a la segura, tienen estos detalles, ¿verdad? Que para eso estoy aquí, para compartirles, dejarles saber cualquier mínimo detalle que tenga el producto, lo que contiene el producto y así ustedes, pues, se puedan dejar llevarlo, tengan una mentalidad más clara del producto, ¿ok? Y aquí, pues, los cordones, ¿verdad? ¿Ok? Ustedes saben que eso es, obviamente, amarrar el gorrito Pueden ver aquí, ¿verdad? Lo que viene siendo el jury, el gorro Me hubiese gustado que en esta, por lo menos también hubieran puesto el logo de Shazam arriba Si se recuerda, que hubieron varias de ellas que traía el logo de donde era el mol aquí Eh, hubieran hecho el de Shazam ahí también La Con ese tipo de material como goma fuerte Pueden ver Y es bien, bien fina, mi gente Bien fina Y vamos La voy a virar para que sea más fácil Voy a enseñarles a ustedes el cosido de por dentro Para que vean las cositas más claras ¿Ok? Aquí vamos Voy Aquí vamos Ahí está, mi gente Blossom Respect El logo de D-Block Como pueden apreciar El logo de Under Armour El size Que es suelta Y es hecha en Malasia ¿Ven? Pueden ver bien chévere Y si nos damos cuenta Bien fácil Rapidito aquí la costura De lo que es la parte del jury O del gorro Capucha Pueden ver el cosido Que es grueso ¿Ok? Todo lo que abarca Bien chévere, mi gente Bien, bien chévere ¿Ok? Y en la parte del bolsillo A ver si se Ok También Compartir aquí con ustedes El cosido En la zona, mi gente La división Donde están los bolsillos A la camisa ¿Ven qué chévere? Bien limpio Bien chévere La verdad que me gusta Y otro detalle Que siempre le es Que le es Compartido Recuerden Bien importante Foto ¿Ok? Mírenlo aquí La tarjetita de Black Adam Con Con el logo de D-Rock Under Armour Y la que le sigue ¿Ok? Here we go Ambos logos Y esta última Que son las palabras De motivación ¿Verdad? La firma de Dwayne Johnson Y esta otra Recuerden que esto Siempre viene Con tres Eh Tres tipos De idiomas ¿Ok? Hacen de eso Siempre mi gente Que venga alguien A decirle No tengo esta camisa Tengo esta otra A veces ¿Verdad? Nos van a querer Hacer trampa Y mandarnos fotos ¿Verdad? Que ya son como Screenshots O fotos de esto Como tal Pero el producto No lo es Así que Tenga mucho cuidado Donde hagan las órdenes Sus compras Mucho mucho cuidado Algo importante Que por poco paso Eh La parte donde es el precio ¿Verdad? Dice Project Rock B A S S L Hoodie ¿Ok? Así que Me imagino que es Short Sleep Hoodie B A Es Black Adam ¿Ok? Así que Project Rock Black Adam Short Sleep O Sleep Hoodie ¿Ok? Es lo que está escribiendo El producto El nombre Está Y el precio Que todos sabemos que ¿Verdad? Ahora todo está más costoso 50 dólares Mi gente ¿Ok? Y este color como amarillito ¿Verdad? O mostaza Es donde te indica El size ¿Verdad? O la talla del producto Así que Vamos a virarla Mi gente Y Si me da unos minutitos Para que vean Cómo queda Cómo luce ¿Verdad? La Black Adam Tank Así que Vengo Jacks Mi gente Ya vean Estamos de vuelta Vamos a Jacks Vamos en pie Como siempre ¿Se dieron cuenta? Ya me puse la gorra Para que vean La combinación ¿Verdad? Todos sabemos Que esa es la combinación No hay más nada Aquí está No miren Mi pantaloncito De Navidad ¿Ok? Es que Es súper cómodo Y me gusta Aquí está Si se dan cuenta Es small Y Si la estiramos Como ven Queda Menos de la mitad Del cuádricep ¿Ok? Si se dan cuenta La otra Top Tank Pasa En mi caso Pasa De La mitad Del cuádricep Y es small ¿Ok? Talla pequeña Talla chica Vuelvo y digo Entiendo que es por la Costura El estilo Como la he compartido Con usted anteriormente En la parte De la espalda Que es el tipo De la costura Que es así Que es bastante abierta Así que entiendo Que es una de las razones Por qué Tienden a ser Más largas ¿Ok? Aquí Este es el sticker ¿Verdad? Y en la parte de atrás Pueden ver Como queda El gorrito Ahí está mi gente Ahí pueden ver Tienen la idea Tienen la idea Cómo queda Cómo luce En la parte De atrás Recuerden Size Small Para que tengan Una idea Todas esas personas Que Les gusta Tenerla un poco Más ajustada Un poco Más suelta Tienen la idea Cómo queda Aquí Ustedes saben Que siempre Tenemos esta lucha En la área De las tetillas Los pezones Ahí donde queda Por lo menos Esta es un poquito Más abierta Y en los lados Me gusta Porque es un poco Más arriba De los oblicuos ¿Ok? Pueden ver Y otra cosa Que me gusta Es que queda Como que un poquito Más ajustada Al cuerpo Más ajustada Al cuerpo No como las otras Que esto aquí Queda como que Bien suelto A pesar que Size Small Size Pequeño Esta parte De aquí Queda bien suelta Si nos damos cuenta Por lo menos Esta queda Como que Más ajustada ¿Ok? Ya tienen La idea Muchachos ¿Ok? Y el gorrito Bien chévere Que están Bastante amplio Para poner ¿Verdad? Los audífonos Tanto por dentro Como por fuera Y la boja Obviamente Ya saben Que aquí tenemos El match La combinación Perfecta De Esta ¿Verdad? Tank Antihero Así que nada Mi gente Este es el nuevo Producto que quería Compartir con ustedes En la noche de hoy Porque no quería Dejarlo pasar por alto Así que como siempre Ya saben Pulga de arriba Dudas Preguntan Aquellitos Comentarios Siempre Aquí estamos ¿Verdad? A ustedes Para la mejor Disposición Lo que les pueda ayudar Lo que les pueda ayudar Basado ¿Verdad? A lo que he aprendido Lo que he conocido Tanto en website Como en tienda Así que Igualmente En el instagram Ya saben Me pueden conseguir Por Frankie Armour Siempre a la mejor Disposición Todo lo que quieran Compartir conmigo En cuanto a los Productos de D-Rock Siempre estaremos Ahí a la mejor Disposición Para ustedes ¿Ok? Así que Se me cuidan Muchos Ya saben Esta semana Seguimos con Más productos ¿Ok? Quiero compartir Con ustedes Y tenemos uno Por ahí De esta Nueva edición Así que Estén bien Bien pendientes En esta semana ¿Ok? Mi gente Así que Se me cuidan Muchos Y nos estaremos Viendo muy pronto En el próximo Vídeo Chequeamos